la tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día en tu distrito informativo te traemos al ingeniero orlando jaques gracias por continuar con nosotros en distrito informativo tenemos esta mañana nuestro colaboradores colaborador estrella de la tecnología el ingeniero orlando jaques experto en tecnología para hablarnos un tema medio complicado fibra oscura un tema oscuro e ingenio para llevar internet ultra rápido a entornos rurales buenos días buenos días chicas buenos días a este público distrito informativo básicamente utilizamos ese tipo de términos porque son los términos correctos en las tecnologías pero vamos a aterrizarlos para que sepan exactamente de qué estamos antes que nada que es una fibra oscura hay fibras claras mira la fibra óptica es un silicio fundido plástico por el cual se transmite haz de luz cuando la fibra no está en uso se llama fibra oscura porque no hay hasta luz que están transmitidos en ese medio ok normalmente este tipo de fibra oscura se utilizan en las en las transmisiones de altas tensiones en los generadores de electricidad no alterno de electricidad en la transmisión de las subestaciones para interconectar una subestación en otra un proyecto mundial sobre este tipo de eventos y antes de entrar en detalles de la fibra oscura lo importante es que existen pueblos donde el ancho de banda el internet de banda ancha es rezagado o prácticamente nulo y las soluciones móviles no son factibles porque porque son degradadas en el tiempo si tú usas una solución móvil en tu casa al final tú vas a tener una degradación por ende cuando haga una cantidad de carga ya el internet se va a ir y en el caso del internet satelital todavía es un internet un poco caro para este tipo de pueblos rurales por ejemplo en el nordeste en el nordeste de segovia en españa ese se creó una institución sin fines de lucro que se llama nordestet nordest net entonces hay un ingeniero en telecomunicaciones que unificó a todos los moradores de esa es una historia muy muy interesante él unificó a todos los moradores de del pueblo un pueblo con menos de 50 habitantes sin varios pueblecitos de 50 de 40 habitantes como son tan poquitos habitantes la compañía de telecomunicaciones no van vaya no van para allá exactamente porque porque no es un negocio rentable recuerda que se hace una inversión con un retorno en el tiempo y el retorno sería uff millones de años a poder recobrar esto pero lo más caro es la creación de la infraestructura de ese transporte de data de fibra óptica entonces básicamente esa compañía de electricidad tienen manejo estatal en el mundo completo y una de las cosas que se hizo fue que el síndico de ese poblado del nordeste de segovia se unificó a esa a esa compañía sin fines de lucro incluyendo personas que no tenían conocimiento nada de tecnología entonces que hicieron como lo más caro es el transporte ellos agarraron un hilo de esa fibra oscura que no estaba en uso y recuérdense que la fibra óptica usted puede mandar en la velocidad que usted quiera para ir limitada siempre y cuando pueda tener un transmisor que genere ese ancho de banda y un receptor que lo puede edificar en el final que hicieron ellos bueno como son bolsitos muy pequeñitos muy cortito ellos usaron esa fibra oscura de esa subestación y ellos mismos crearon una fibra una una red en fibra en el pueblo ahí habían personas mayores jóvenes todo aprendieron si había un supervisor que era el ingeniero electrónico el señor emilio y yo aprendieron a cómo instalar la fibra y entonces hicieron una fibra en el pueblo una red de fibra en el pueblo pero pero esto para ellos tener acceso a ellos lo pudieron hacer de manera gratuita porque la el tema de las fibras y la transmisión tiene digamos un titular que es quien lleva hasta estos años la conexión claro se va a crear porque iba a ser inmanejable porque tú paga un precio por tu conecta esa fibra óptica para tu genera ese ancho de banda es decir tú tienes que tener en ese emisor quien te conecta a la nube y es el precio más alto pero la infraestructura la que diseñaron ellos mismos e incluso crear unos precios ponen mucho más bajo que cualquier parte para que nadie sea un secreto que esos pueblecitos somos por eso por lo que hemos rezagado y la gente va o los fines de semana o en vacaciones normalmente hay como algunos cuatro pueblecitos de 40 80 como decía al principio y ellos hicieron dos planes porque ese dinero tienen que devolverse para atrás y para ser una reina otra inversión e incluso están pensando esa fundación sin fin de lucro y otros pueblos que están más lejanos para aportar el conocimiento y seguir conectando o sea que la idea es la reducción del costo en la instalación y luego no hay más que reducción e interconectarlo porque ninguna compañía de telecomunicaciones por tan poquita gente que no hace imposible pero solamente se ha hecho en ese pueblo si solamente en ese pueblo es este tipo de cosas recuerden sé que la fibra oscura como decía al principio de una figura que está en las subestaciones que viajan en los tendidos de las subestaciones eléctricas que no están en uso después o sea un fibra oscura no tengo uso hay un proyecto desde hace mucho incluso aquí en el país fuera del país de otro tipo de cosas pero quizá puede puede entrar en la competencia desleal y por eso se toma alguna cosa los gobiernos de los diferentes países en esta parte de esta parte la tecnología para bien que hicieron ellos yo creando planes hay un plan que para 14.95 euros para aquella persona que no viajen más de 90 días al año a ese pueblo es decir en facilidad tú quieres tener aquí pero oigan algo usted sabe cuánto la velocidad en ese pueblo cuando un gigabit por segundo pero es rápido pero tú tienes tú tienes tu casa 20 20 megabit por segundo y está hablando de un gigabit por segundo un gigabit por segundo simétrico que significa simétrico él normalmente el y ese pelo para dos locales que en el país te da una velocidad de subida y de velocidad de bajada la velocidad de bajada de lo que tú descargas por ejemplo bajando música escuchando música escuchando bajando una información y la velocidad de subida cuando tú publica algo por ejemplo cuando tú vas a conectar una cámara y tú la quiere poner la nube para tu vela desde cualquier parte que te mueva eso son velocidad de subida y casi siempre a veces de subida por ejemplo alguna relación de 20 megabit por segundo de bajada y un megabit por segundo de su vida cuando hablamos simétrico es un gigabit de subida y un gigabit de bajada un gigabit por segundo es flash bueno incluso hay hay una compañía de cerveza que también se unificó porque todo ha dado todo el mudado a su granito de arena uno con trabajo aparte de pagar la mensualidad la gente se olvidó de eso porque hay que mantener la red y eso es un análisis que de cuánto se lleva para con esa cantidad tan poquita de habitantes mantener esa esa velocidad y hay una compañía de cerveza que dice decían ellos que prácticamente ellos tenían que operar la parte de la red de la venta de otro pueblo y era un caos entonces ahora y están operando de ella mismo ellos venden ella mismo es un cerveza cerveza industria casera artesanal exactamente cómo eso se puede replicar orlando por ejemplo en pueblitos aquí donde tenemos tres casitas 45 y esa persona no tienen los conocimientos y hay algo te cuenta yo hablo que tiene unos costos muy altos y tú conectarte como tú decías al principio tú conectarte a esas nubes de internet tú tienes que conectarte a una a un enlace internacional y eso que tiene un costo muy alto el costo más alto de todo para ello mantener ese costo pero se le ponen un precio pero se cree una fundación sin fines de lucro creo que la fundación es sin fines de lucro que todo el mundo aporta lo que tiene una puerta en dinero una puerta en el trabajo uno puede utilizar como mecanismo de algunas empresas de responsabilidad social también pero como tú vas una competencia con empresas ya que tienen ya establecida un país equis que hacen planes que incluso pagan muchísimo impuesto hay que tener mucha voluntad quizá que ese tipo de pueblecito puede ser factible pero aquí yo creo que todavía nos faltan muchos para llegar decía que se podía replicar en otros pueblos allá si ellos están ellos están buscando otro pueblecito con poquitas personas con pocos habitantes y que tengan esa misma situación para ellos brindarle el conocimiento si lo que yo han aprendido las mejores prácticas que han aprendido brindársela a ellos y darle la asesoría de manera gratuita usted tiene un gigabit por segundo en su casa es como tener un mercedes-benz del año ellos del día piña ahora mismo que anda normal pagando nada prácticamente pero tenemos personas tú decías que esas personas no viven ahí en su mayoría sino que van a vacacionar se pagan 14 95 hablamos de personas que tienen recursos económicos y una solidez y un avance educativo información conocimientos lo mismo que pasa aquí la gente emigra de los pueblos la gente emigra a la ciudad pero siempre está interconectado y a veces también van hacia otros países pero siempre están pensando volver a su país nuevamente todo el que se va de república dominicana algún día que sea inconscientemente está soñando con venir de vacaciones o vivir en su país o no y simple idea a veces ni siquiera vivir es decir yo tengo una casita donde yo estoy aunque yo no vive en ella pero yo hice mi casa y ese si vemos los precios por decir los presión tanto local allá como en segovia como internacional incluyendo este país ellos por un plan de 30 días pagan 39 puntos 95 euros pero yo con todo esto también orlando estoy viendo que esta es otra posibilidad de los avances de la tecnología que después las compañías tradicionales probablemente se dispongan a ofrecer porque si en un espacio donde no tiene mucha gente y puedes tener una velocidad de un giga para subida y bajada pues entonces el mercado ordinario después te podría hacer presión de para que le dé también lo más difícil en una red de telecomunicaciones es la famosa red de transporte de data por ejemplo la compañía de telecomunicaciones aunque tuve antena hay dos tipos de transmisión durante una transmisión que se llama pdh y sdh que son transmisiones de alto tráfico esa comunicación hay una tienda que te da señal pero esa señal que te da esa comunicación que tú estás generando la mandan por un tubo mucho más grande a la central telefónica principal que está ubicada en diferentes partes de segundo usted esté moviendo en el momento eso pasa eso de manera guay de manera inalámbrica pero de manera alámbrica también hay que hay que unir se puede llamar así ese transporte como lo hizo claro como lo hizo altis como lo han hecho toda la compañía telecomunicaciones y eso tiene un costo súper elevado porque usted crea una una red de transporte es súper costoso e incluso se hacen acuerdos con los países de origen entonces quizás hay que quitar el punto yo decirle ok yo tengo una red oscura ahora mismo entre santo domingo y bonao la gente que está en bonao vamos a una red allá y yo le voy a decir el ajed para que yo haga eso entonces tú le está diciendo el operador que está invirtiendo muchísimo dinero en este país que está generando muchísimos empleos que está generando una mano de obra y no estoy justificando como esto sino que se hace un plan es que el tiempo yo voy a recobrar ese dinero para atrás entonces tú estás diciendo que yo ahora le voy a dar a juan y a pedro le voy a dar un hilo de esa área oscura para que yo haga un transporte en bonao y tengan comunicación allá solamente tiene que pagar la conectividad internacional y genera yo su propia red de fibra en el pueblecito es como una competencia desleal para concluir tus contactos a las personas que sean orlando james así servicios orlando ja que es la creditora a las redes sociales muchísimas gracias al ingeniero orlando ja que es experto en tecnología nosotros vamos una pausa cuando retornemos más en distrito informativo distrito informativo